Hemos podido ver como el presidente de la patronal, el señor Garamendi, se quejaba de que habiendo más de dos millones de parados en nuestro país, se quedaban muchos puestos de trabajo sin cubrir. Quizás deberían preguntarse los empresarios por qué ocurre esto, por qué hay que recurrir a trabajadores extranjeros. Quizás deberían hacer, como ha recomendado el presidente de los Estados Unidos, el señor Biden, pues pagar más y tener mejores condiciones de trabajo en los puestos de trabajo. En las empresas para que no haya este tipo de problemas. Hay que recordar que el Partido Popular, que Vox, siempre ha votado en contra de todas las medidas que hemos llevado adelante para beneficiar a los trabajadores. Votaron en contra de la subida del salario mínimo, votaron en contra de la reforma laboral. Incluso cuando el gobierno de España sacó adelante los ERTE, que en esta ciudad han afectado a miles de personas que estuvieron cobrando su nómina directamente del gobierno de España durante la pandemia. También votó el Partido Popular, Vox, también votaron en contra de estas medidas. Por otra parte, es imprescindible que la candidatura que encabeza Jimena, la candidatura Izquierda Unida y Podemos, esté en el gobierno municipal. Porque si no, en el Partido Socialista es muy difícil que tomen este tipo de medidas. Siempre tenemos que estar empujando porque ellos siempre por delante, este partido, el Partido Socialista, siempre dice que no se puede o que no es el momento. Recuerdes como cuando sacamos adelante la reforma laboral, pues apenas una semana antes, cuando ya nuestra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, había cerrado el acuerdo con las organizaciones empresariales y con los sindicatos. Pues el Partido Socialista pretendió quitar la dirección del proceso al Ministerio de Trabajo y pasárselo al de Economía. Igual pasó con el salario mínimo. Y ahí fue cuando, bueno, pues tuvimos que decir que estas cuestiones o se sacaban adelante en los términos que estaba proponiendo Unidas Podemos o se acababa el gobierno de coalición. Y así fue como salieron adelante y como hemos podido mejorar las condiciones de vida de las personas de este país. Por eso en estos momentos es fundamental que en Ávila también se vote la candidatura Izquierda Unida Podemos, que nuestra querida compañera Jimena sea la próxima alcaldesa y que saquemos un excelente resultado para continuar mejorando la vida de la gente.